...con vida, el Cali espera, todo en orden, del cielo bendiciones y el fútbol en marcha en el Galeras. El centro que se cierra, de golpe de cabeza no puede entrar en escena, arriba, bendeció el rebote. Jugó la final de Copa Postobón, recuerde contra Independiente Santa Fe que se perdió. Robin para Marrugo, perdónenme, Marrugo está a gol, gol, son el Deportes Tolima, Cristian Marrugo el que pide todos los balones. Esta es una jugada colectiva, un muy buen toque, lo deja libre, lo deja mano a mano, quiebran mal la defensa del equipo deportivo Pasto. La pelota se la sirven por la mitad, es Ramírez el que se la entrega y de zurda casi que con el tal. ...de los cuadrangulares semifinales, a la carga, Omar, el zurdo, pelotazo, apenas lamiendo. En la media y larga distancia, Omar, el centro, Serpa, Cazar, Mariposa, ahí está Bosquero, ¡gol! ¡Gol! ¡Solo el Deportivo Pasto, explota el Garela rápidamente, Bosquero con el empate! Él es un ferviente admirador del puñetazo, y hay maneras de puñetear, uno jamás puede puñetear a un lugar en el que el adversario esté poblando la zona. Hay que mirar muy bien el campo y ser en eso hasta... Gilberto García, el pase frontal para Kevin, la juega para Jiménez, es el segundo, la pica Jiménez, cerraba bien. El pelotazo de Gilberto para Méndez, la pelota la busca Oscar Méndez, queda bailando en el frontal del área. Ahí está Jiménez de primera, la pierna derecha al torito, el torito de San Gil, la tuvo... Cristian Marrugo, ahí está el hombro del gol del cuadro pijao, el centro buscando a Ramírez, la pelota que se cierra, y por las dudas... Campas, Gustavo Bolívar, señoras y señores... ...de buen lomo. Arranca el segundo tiempo, toca el Deportes Colima. En el cara a cara, en el pie a pie con Vallejo. Méndez de primera para Jiménez, el paso a medio, es golazo, arriba, rebote, rendón, ¡gol! 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 ¡Gol al Deportivo Pasto, el Delfino, el hijo de San Gilino, rebote y alfandado, Saúl! El pase al vacío, el que permite la claridad para Edwards, que desde atrás lo ve venir a Omar, se la tira, remate... Ahí está, Edwards lo ve venir, el remate con derecha, y Serpa, una jugada acrobática, pero da un rebote ahí, en esta serie, y son más los puñetazos que las pelotas agarradas. Ahí está de primera, el remate de Omar Rodríguez. Gustavo Bolívar, al área, sobra todo mundo, viene Marrugo, de primera, ¡rebote! ¡Bable jugada arriba, Cristian Marrugo la tuvo! Carga el Pasto, para jugar la final, Gilberto, al medio, de primera, Rodríguez, arca de cerca, hurtado, la juega para García, no pueden tomar la referencia, viene Mendes de primera... ¡Palo, palo, 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 palo bonito! ¡Palo es! ¡Las tuvo el Deportivo de Pasto! Se están equivocando, Jotas, con tanta llegada por el medio, es cierto que consiguieron el gol, en una triangulación peligro. A la carga, por la puntilla, Rendón, le pega al arco, y merece la puntilla, ¡está el gol! ¡Gol! 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 ¡No pasa el Deportivo de Pasto! Pero todavía, definitivamente, el Deportivo de столima, atacando por el cuello de botella, se fue por el medio, en una pérdida de balón, se arma este contraataque, y ahí, sin guarala, tratando de sacarla, un centro, pero no sé, se enredó, la pelota le quedó por entre las piernas, y llega un cazador, un cazador, y ese cazador la empuja. El hombre más importante del partido Este caballero Quiere volver al partido El centro arriba Segundo palo Atropellaba de cabeza A la carga El paso Rendón Lo sentencia Ahí está el Delfín Apenas besando el palo El Torito por la puntilla También Gilberto y Golazo Gilberto y Golazo Gilberto y Golazo Jiménez Rebote Arriba Lito ¡Gol! ¡Gol! No Vale Posición adelantada Del Torito Lanzamiento El alquero vuelve Y da rebote Está dejando el sitio Al Deportivo Pasto Que con todos los honores Y haciendo un brillante Segundo tiempo Clasifica la final Era lo mejor Que podía hacer Gutiérrez Acabar con el partido El Deportivo Pasto Está en la final De la Liga Postobón